Bueno, hoy atendimos el llamado de varios líderes comunales, presidentes de junta, donde hay un inconformismo con el tema de las minipetares. Son 14 minipetares que están aquí en la ciudad, 3 rurales, 17, el cual cada minipetar tiene 4 trabajadores. Desde el 2016 hay un compromiso donde las juntas de acción comunal, donde habita esa minipetar, de los 4 pone 3 trabajadores y el contratista pone 1 trabajador. Bueno, vaya sorpresa que va a empezar el nuevo contrato y ese contratista que va a llegar a operar esas minipetares quiere desconocer la mano de obra local, quiere desconocer los líderes comunales. Entonces aquí vamos a estar respaldándolos a ellos desde el consejo, vamos a hacerle un llamado a la gerente de Aguas de Barranca Bermeja, al contratista que va a operar y si tenemos que estar mañana, tarde y noche en las minipetares respaldando a la comunidad, ahí vamos a estar. Hoy no solamente son 60 operadores que pueden quedarse sin su empleo, sino son el núcleo familiar que se van a ver afectados por la misma economía. Hoy son personas que regalaron su tiempo, esperanzadas en que esto fuera la continuidad de su empleo, porque fueron 42 días que tuvieron. Y hoy las empresas fácilmente los desconocen después de haber ya tenido un acuerdo previamente desde el año 2016. Y desde los corporados del consejo distrital vamos a estar apoyando todo este tipo de comunidades que hoy piden a gritos poder continuar con su mano de obra laboral.